Mi nombre es Karen Guevara, soy estudiante de Administración de Empresas. Trabajo desde hace cuatro años con mi socio en el proyecto de Benavides Artesano. Estoy estudiando Administración de Empresas porque quiero aprender a manejar la empresa, no solo en la parte creativa, sino en la parte legal y financiera. La empresa nace porque vimos una oportunidad de negocio en la naturaleza amazónica. Empezamos con artesanías pequeñas como cuadros artesanales, servilleteros, portacelulares y a cada cosita le colocamos nuestro talento que es empírico. Transmitimos sentimientos a través de los colores. Mi nombre es Joan Sebastián Benavides, soy habitante del Putumayo. Mi inspiración para crear la empresa fue la biodiversidad de flora y fauna de nuestra región. Más allá de elaborar nuestras artesanías, nosotros plasmamos la naturaleza del Putumayo. Nuestra materia prima para elaborar nuestros cuadros es el MDF, la madera y nuestra imaginación. Nos ha ido muy bien. Tenemos clientes que nos piden al por mayor en Mocoa, Nariño y en el municipio de Sigundoy, que es donde vivimos. Conocimos el programa Vende en Línea del Mintic a través de la publicidad de Facebook. Este programa nos sirvió mucho a nosotros para poder darle ese empuje que necesitábamos en cuanto a la publicidad, nuevas ideas para mostrar nuestros productos. Y nos ha servido muchísimo porque las clases fueron supremamente dinámicas y el programa se prestó para que nosotros conociéramos nuevas técnicas para darnos a mostrar al público. Aprendimos que no solamente es crear una mercancía y mostrarla. Lo importante hoy en día es utilizar las tecnologías para expandirse, tener reconocimiento e incluso ofrecer nuestros productos por las redes sociales. Gracias al programa Vende en Línea, incrementaron nuestras ventas en un 40%. También nos permitió implementar redes sociales nuevas como lo es WhatsApp Business, Instagram, TikTok y las publicidades de Facebook. Debido a esto, nos comenzaron a preguntar mucho por los cuadros artesanales y hasta obtuvimos un pedido de 10 cuadros. Con esto nos dimos cuenta que las redes sociales no solo sirven para navegar y pasar el tiempo, sino que también nos permiten crecer. Gracias por ver el video. Gracias.